En una nueva emisión de M20 Gourmet estamos con Vanessa, la dueña de Geno Birbar, que nos va a contar un poco la historia y la propuesta de este lugar. Bueno, Geno es un lugar de cervezas, donde podés degustar cervezas industriales y artesanales. Un poco la propuesta es recorrer el mundo a través de una cerveza. Hay distintas variedades y de distintos países y un poco el concepto del lugar es que puedas venir a degustar y a pasar un buen momento probando distintos tipos de cerveza, tanto variedades como marcas. Yo soy dueña con mi pareja y los dos éramos tomadores de cerveza y además tenemos como mucha afinidad y nos gusta mucho lo que es todo el mundo visual. De hecho, yo soy diseñadora, entonces empezamos a interesar un poco por lo que es la parte visual de las cervezas y fuimos descubriendo así diferentes etiquetas y diferentes variedades y obviamente en esa búsqueda empezamos también a degustarlas. Esa fue la idea original de no ser un bar irlandés. Nosotros viajamos un par de veces, un poco más de un par de veces a New York y como que lo que queríamos traer es también ese espíritu cosmopolita que por ahí tiene la ciudad con ese toque de diseño. Bueno, esta es una sopa de cerveza de la casa servida en champiñones salteados en manteca con una lluvia de croutons y orégano picado. Básicamente el secreto que tiene la sopa es que está hecha a base de cerveza negra y que la misma está macerada en ajo y jengibre. Eso es lo que le da el gusto particular que tiene. Bueno, tenemos una hamburguesa casera hecha a base de jengibre que incluye en la masa y tiene queso cheddar, cebolla morada, rúcula, pepinillos y champiñones. Acompañadas unas papas rústicas al horno con un poco de aceite verde de perejil. Bueno, tenemos un helado de cerveza hecho a base de crema, de crema de leche y obviamente la cerveza es cerveza negra acompañada de unas cookies de chocolate negro y chocolate blanco y como salsa tenemos una reducción de maracuyá acompañada de una hojita de menta. La idea es venir a Genoa a probar distintas variedades de cerveza y acompañar con una comida deli elaborada y acompañando la cerveza. ¡Gracias!